hola amigos de tsk tech como están como pueden ver en el título y también en la miniatura de este vídeo en esta ocasión les traigo un corto vídeo informativo para hablarles sobre nuevos detalles que conocemos sobre el sistema operativo de huawei el cual podría lanzarse en este año así que vamos a comenzar bueno gente así mismo como les dije la intro de este vídeo hungman os o arc os que es el nombre oficial de este sistema operativo saldría a la luz con el lanzamiento de los huawei may de 30 que serían lanzados en septiembre u octubre de este año a pesar de que las cosas se han calmado entre china huawei y estados unidos al parecer la compañía huawei no ha parado el desarrollo de su propio sistema operativo y también a pesar de que ya puede utilizar android en sus dispositivos y también puede hacer cualquier negociación con empresas estadounidenses esta compañía piensa independizarse entre los detalles que ha desvelado el ceo de la compañía huawei renzenfei éste ha dicho que una de las características principales de este sistema operativo es que no sólo será para smartphones sino que será un completo ecosistema será para smartphones será para tablets será para laptops y muchísimos otros dispositivos otra característica que éste ha revelado y que llamó muchísimo la atención es que este sistema operativo de huawei arc o es será muchísimo más rápido que android y también que hay o es este mismo dijo que arc o es tendría una latencia de procesamiento de menos de 5 milisegundos o sea una velocidad monstruosa y también esto le permitiría correr tanto sobre dispositivos potentes como teléfonos móviles o portátiles como sobre dispositivos conectados o sea el internet de las cosas no obstante a esto renzenfei ha aclarado que para ser más competitivos con arc o es necesitarán al menos unos cuantos años ya que su sistema no cuenta ahora mismo con un buen ecosistema de aplicaciones lo que haría retrasar su adopción masiva ahora bien en cuanto a la fecha de lanzamiento oficial de este sistema operativo hay varias especulaciones interesantes y también tenemos una información que podría ser verídica por parte del portal huawei central que dice que la compañía ha comenzado a enviar invitaciones en las cuales se invita a algunos usuarios seleccionados a probar un sistema operativo nuevo en un nuevo dispositivo que hasta ahora se desconoce y se dice que sería el huawei made 30 lo que indica que no pasaremos de este año sin conocer más detalles sobre este sistema operativo de la compañía huawei realmente sé que esta noticia es bastante positiva por parte de esta compañía ya que está dando los pasos acertados para independizarse de compañías estadounidenses me gustaría que ustedes comentaran aquí debajo que opinan sobre estas informaciones que tenemos hasta ahora sobre el sistema operativo de huawei te gusta sí o no el concepto que tiene este así que recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que todos los días estamos compartiendo informaciones tecnológicas así que nos vemos en una próxima y y